Cáncer, es momento de esperar, escucha todo lo que pase en este día para mañana tomar las decisiones. Hay un ofrecimiento muy bueno, pero que a ti no te conviene, porque si lo vemos a través del dinero está positivo, pero a ti no te va a hacer sentir cómodo el estar rodeado de alguien con el que quizás tuviste algún tipo de problema. Por ende, dudo que la decisión vaya a ser quedarte en ese ofrecimiento, porque no vas a soportar estar complicado o no confiar en esa persona que vuelve a estar a tu lado. Lo más seguro es que si eres el signo de cáncer, te retires de ese ofrecimiento para estar más tranquilo. Y de cierta manera es una actuación con madurez, porque lo que estás evitando es caer en un círculo vicioso donde la otra persona te ataca, te ataca, te ataca y tú sigues cayendo. Si lo vemos en relación al amor, me gustan mucho estas cartas porque habla de que por fin, si eres del signo de cáncer, te sientes seguro en cada una de las relaciones que estás viviendo. Por fin se estabilizó el hogar, por fin se estabilizó la pareja e incluso el amor propio. Así que muy pendiente estos próximos días para que te conectes con un aroma de rosas, aceite de rosas y allí el corazón se va a sentir como ligero de cargas.